Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, pero hoy, antes de empezar con el vídeo diario, quería enseñaros una cosita, ¿vale? Ya sabéis que mis antiguos headsets estaban funcionando mal desde hace bastantes semanas y necesitaba buscar unos nuevos. Sabéis que una de mis marcas preferidas en cuanto periférico, por no decir mi preferida, es Corsair, ¿vale? De hecho, el teclado que llevo teniendo ya cerca de un año es de ellos, que me lo compré hace ya bastante y estoy encantadísimo. Pero bueno, como quería cambiar de headset, me puse en contacto con ellos y me han mandado estas cositas, ¿vale? Recalcad que no me están pagando por ello, ¿vale? Para que lo sepáis, pero encantadísimo con la marca y bueno, ya sabéis que yo, si un producto me gusta, no tengo ningún reparo en enseñaroslo y en deciros las cosas buenas que tienen, ¿vale? En este caso, la persona con la que hablé se volvió loca y empezó a mandarme movidas, ¿vale? Que os voy a ir enseñando ahora. Como podéis ver, tenemos aquí tres cajas, ¿vale? Voy a empezar por lo que yo pedí, ¿vale? Que eran de estos auriculares, headset, que son los HS70, ¿vale? Lo que me interesaba a mí de este headset, aparte de lo bueno que son y demás, es el tema de que son inalámbricos, ¿vale? Estaba buscando unos cascos que no necesitarán de cables, porque como sabéis, voy a empezar los streams en breves, como veis no tienen, y me interesaba por el hecho de tener la libertad para moverme por la habitación y demás, ¿vale? El diseño me encanta, está chulísimo, ¿vale? Son cerrados en cuanto a audio, aislan bastante bien, son comodísimos. Yo normalmente, o bueno, la mayoría de personas, creo que cuando pillamos unos headset nuevos, siempre tardas en acostumbrarte a lo mejor a su comodidad un par de días, pero con esto desde el principio me han venido de puta madre. Otra cosa que me ha molado, sabéis que yo por este trabajo suelo viajar bastante, y me mola ir con la música, ¿vale? Una de las cosas que no me molaba, bueno, ya enseño los otros, ¿vale? Estos son los inalámbricos, y estos son con cable, es el modelo HS60, ¿vale? Estos son los que yo me voy a quedar, HS60, y aquí tenemos los otros, ¿vale? Como ya os he dicho, me han enviado un montón de cosas. Estos serían los que van con cable, ¿vale? Os los estoy enseñando, bueno, el diseño prácticamente es el mismo, ¿vale? Veis que aquí tiene la raya blanca, pero bueno, os los enseñaba por el tema del micro. Como veis, este tiene el micro aquí enchufado, ¿vale? Y lo que os quería comentar era eso, que me encanta esto porque lo puedes sacar así como si fuese un plugin, ¿vale? Para el tema de que cuando yo me voy de viaje y demás, me mola mucho llevarlos para escuchar la música, ¿vale? Y normalmente con el típico headset, con el micro, pues no tiene... A ver, esto es una cosa que lo comento a modo de anécdota, ¿vale? Pero es una cosa que a mí siempre, pues, no me molaba llevarlos ahí por la calle, ¿vale? Por eso, pero bueno. De esta forma es que son perfectos para estar aquí en casa jugando, grabando y demás, y para llevármelos a la calle si lo necesito, ¿vale? Pero la cosa es esta, tengo dos, ¿vale? Me diréis, ¿qué vais a hacer con el otro? Cuando empiecen los streams ya veremos lo que hacemos, ¿vale? Pero bueno, evidentemente sabemos lo que haremos, lo repartiremos por ahí por alguno de vosotros. ¿Qué más? Bueno, la caja esta, en serio, los auriculares me han encantado, ¿vale? Estoy encantado con ellos, súper cómodos. Muchísimas gracias a la gente de Corsair y evidentemente a vosotros, que si no fuera por vosotros, esto no sería imposible, ¿vale? Eh, ¿qué más, qué más? Bueno, están preparados para, eh, eh, ¿cómo se dice? Para, eh, 7.1, ¿vale? Surround, eh, y aquí es donde entra la parte de esto, ¿vale? Me han enviado, eh, este stand con 7.1, sonido 7.1, eh, ST100, que me encanta porque siempre tengo, bueno, lo estáis viendo aquí detrás, ¿vale? Ahora os lo voy a acercar para que lo veáis más de cerca. Siempre tengo problemas para poner el tema de los auriculares cuando no, cuando no los estoy usando y demás. Y me ha venido de perlas, no es solo un stand, ¿vale? Como ya os he dicho, sino que además, eh, tiene dentro una, una tarjeta de sonido propia, ¿vale? Que a mí me viene súper bien porque al estar fuera del resto del PC, de la placa base y demás, eh, te, te suele quitar de en medio algunos ruidos de estática y demás que a veces suelen salir, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, te da la posibilidad de meterle a los auriculares el sonido 7.1, que mola bastante para poder ver de dónde vienen todos los sonidos y demás. Y nada más, era para enseñaroslo, ¿vale? De nuevo, muchísimas gracias a vosotros y evidentemente a la gente de CoreSafe. Deciros una cosa importante y es que, eh, seguramente dentro de poco veremos más cosas de ellos porque, bueno, no voy a, no voy a spoilear nada, ¿vale? Pero se vienen cosas bastante chulas y, eh, avisaros de que evidentemente en la caja de comentarios, si alguien está, eh, interesado en algo de lo que os acabo de mostrar, os dejaré todos los links, ¿vale? Incluso del teclado también, que no lo he pedido, eh, pero ya que lo tengo y os lo he enseñado, pues también os lo pongo, ¿vale? Por si os interesa. Pero bueno, básicamente es eso, ¿vale? Los HS60 seguramente los sorteemos, que son los que vienen con cable, ¿vale? Más adelante, ya os digo, en los streams o algo así, eh, os diré más cositas. Pero bueno, básicamente estos son los headsets que voy a llevar a partir de ahora. Ya os digo, eran los que yo estaba buscando y por eso he contactado con ellos y he dicho, me interesa esto porque lo quiero. ¿Qué os parece? Y me dijeron, ok, nos parece de puta madre. ¿Vale? Entonces, son los headsets que yo había elegido por mí, ¿vale? Que lo sepáis, esto no es que me hayan ofrecido llevarlos pagándome ni nada por el estilo, ¿vale? Son los que yo quería para mí y aquí los tenéis, ¿vale? Y aparte, pues eso, os los enseño y demás. Y evidentemente, la... el stand, que está chulísimo, bueno, como podéis ver, está iluminado, lo puedes configurar, ¿vale? Te bajas el programa y al igual que también puedes hacerlo con el teclado, puedes configurar las luces RGB y demás para que hagan los efectos diferentes. A mí me gusta que esté la luz estática porque creo, bueno, personalmente me gusta nada, no tiene más. Pero bueno, el tema del sonido 7.1 que está muy guay para los juegos, para que te vengan los sonidos de diferentes partes, ¿vale? Y poco más, esto era lo que tenía que comentar, ¿vale? Links abajo en la descripción. Muchísimas gracias a todos por hacer esto posible y os dejo con el vídeo. ¡All right! Vamos a darle cañita, gente. Venimos con Teemo y lo vamos a probar hoy con la nueva runa, ¿vale? Ya habéis visto que la nueva runa es una auténtica gilipollez, no tiene sentido, pero es tremendamente divertida. Todo el mundo explota, todo el mundo muere y es la... la hostia, no tiene más, ¿vale? Tenemos delante el enfrentamiento de Darius, que ya sabéis que, a pesar de que... la Nami... Alguien me explique a mí por qué Nami me lleva esa mierda de runa. O sea, todo mi equipo lleva al Dark Harvest, todo el mundo se está conectando al PBE para probarla y se pone la Eri, ¿sabes? Es una runa que... la gente la usa... para ayudar a la gente. ¡Pero que te calles ya, muchacha! ¡A lo que vamos! Vamos con Teemo contra Darius, ¿vale? Es un matchup en el que, en principio, tenemos ciertas ventajas, pero al mínimo fallo te revienta. Y como pille un par de kills, te vas a la mierda, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto. Eh... ok, todo perfecto. Eh... vamos a ver qué tal sale esto. Caín empieza abajo. Pero bueno, nos vamos a quedar por aquí un ratillo. Dame un segundo. Eh... vale, esto está perfecto. Ok. A ver qué tal, ¿vale? Pero bueno, básicamente ya os he explicado en los vídeos anteriores cómo funciona la runa. El que no haya visto el funcionamiento, que se vaya a verlo, porque me tenéis ya hasta los huevos. ¡Cuatro vídeos he hecho ya de la runa! Así que nada, a darle caña. Lo bueno que tiene con Teemo, ¿vale? Bueno, ya de por sí, el Dark Harvest con Teemo ya os lo había enseñado el antiguo muchas veces. Eh... la leche. Pero es que este, eh... como se stackea, eh... al dar un golpe al enemigo cuando está al 50% de la vida o menos. Eh... Teemo es el típico campeón que domina mucho en línea, ¿vale? Que puedes pokear constantemente. Aunque bueno, en este caso no es el mejor matcha para enseñarlo, ya lo veréis. Pero bueno, eh... en la mayoría de enfrentamientos en la top lane, abusas mucho y vas a poder sacar muchísimos stacks. Eh... gracias a eso, ¿vale? A tener tú el rango y los otros campeones serán mil. En este caso, no puedo abusar mucho porque Darius, a nada que te vas a zonearle, se tira para ti como te enganche con la E. Te la puede liar, ¿vale? Aunque bueno, cuando te trae a Melee, le metes el Cegar para que no te pueda meter la W, se activa, se tece. Pero bueno, igualmente... No se le puede abusar tanto como si tuviera yo que se delante otra cosa, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ir con la calma. No voy a tirar mucho de... de presión. Cada vez que pueda, ¿sabes? Pero bueno, lo está haciendo bien. Cada vez que me acerco se va para atrás. Ahí lo llevas, un pinchito. Eh... además tiene un Caín, ¿vale? Por eso no quiero ponerme muy agresivo porque puede gankear desde el lado que quiera, ¿vale? Atravesando los muros, haciendo lo que le dé la gana. Bueno, uno para uno, algo es. Si tuviera otro jungla ellos, ¿vale? Mira, está viniendo, ok. A ver, soy un timo, ¿vale? No tengo movilidad. Y Caín puede atravesar los muros. Puede entrarme por donde quiera, ¿vale? Entonces, si me pongo a jugar más agresivo que esto, voy a comer un pavo que flipas. Pero bueno. Por cierto, supongo que ya os habré hecho una presentación, ¿vale? Pero los headsets nuevos que llevo, se escucha esto de miedo. Estoy... ¡Ay! Me encantan. Estaba enamorado de ellos desde hace un par de meses. Y ya los tengo. Y estoy súper contento. Ok, está viniendo Caín 100%. ¡Ja! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¿Cómo se...? ¡Pero por favor! ¿Cómo se esquivo? Dios mío. Eh... En el momento que he visto que Darius se ponía agresivo y tiraba el phantom mal, ya sabía que venía Caín, ¿vale? Porque el tío está jugando defensivo todo el rato. En el momento que se ha puesto agresivo, perdón. Era opio, ¿vale? Así que nada. ¡Uf! Bueno, le hemos sacado un summoner. Algo es, ¿vale? ¡Espabilado! Que eres un espabilado. ¿Cómo te le digo ahí? ¡Ay! No he perdido esos dos. No pasa nada. ¡Cuidado que te está yendo! ¡Buah! No puedo entrar por torre, ¿eh? No hay minion suficiente para tanquearme. ¡Ah! De verdad, tío. A ver si puedo matar a Caín, que estaba sin vida. ¡Oh! No tiene flash, él. Supongo, ¿eh? ¡Ay! ¡Se va a curar! ¡No me jodas! Vale, se ha muerto. Perfecto. ¡Vámonos, corre! Tengo doble buffo, pero... Es que tiene demasiada vida. No puedo, no puedo. Tiene demasiada vida. ¡Vámonos! ¡Déjame tranquilo, por favor! Si no me deja este reviento, ¿eh? ¡Mierda! Tenía que haberle esquivado a eso. No tiene maná, ¿eh? Pero es que tengo 400 de vida. Con nada que me estaquee la pasiva me va a reventar. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo ni de coña. Pues ahí, por ejemplo, en mi opinión, Diana debería haber venido... A ver, también es verdad que cuando me ha gankeado lo he dejado a mitad de vida a Caín y ahí Diana ha estado lista y ha dicho voy a por él, ¿vale? Pero bueno. Me ha jodido porque, si os habéis fijado, un minion ha tanqueado la torre, pero luego no tanqueaba en la torre. Y no podía pasar yo por la torre corriendo porque no había tanqueo y aparte, si me daría un bebé, se gira y me pega bajo torre y ahí yo no puedo hacer nada y moría, ¿vale? Tenía que dar toda la vuelta. Y ahí no podía ayudar, ¿sabes? Ha sido demasiado grint y a lo mejor por su parte, no sé. Pero bueno, hemos sacado una kill, lo cual está de puta madre. Supongo que ella le habrá sacado el flash también. De ahí que no lo haya echado conmigo, ¿vale? ¡Pim! ¡Pinchito! A ver, no tiene maná y tengo doble buffo, ¿vale? Nada que se acerque. ¿What? ¿Pero cómo estoy hoy, por favor? Vale, cuidado, lo cegamos. Porque si no nos la lía, vale, perfecto. No tengáis tanto miedo de Darius. Vale, está muerto. ¡No! ¡No tengo guard! Mierda, me la puedo... Me arriego, me arriego, me arriego. No tiene la Q todavía. ¡Ay! ¡Pero mío! ¡Pero mío lo que ha faltado! Vale, perfecto. Tenemos ya dos cargas. No está mal. Me he hecho un poco de caquita, eh. Tengo que deciroslo. Vámonos rápido porque como veis... Vale, no va a venir. Está Kayn abajo, ¿vale? Fizz está en medio. Bot lane está en bot lane. Y Kayn está abajo. Así que podemos pushear esto tranquilamente. Cuidado que no vea Fizz ahora, eh. Me voy a arriegar, eh. No tengo flash, no debería, tío. Porque además si existe en el pescado... Vámonos de aquí. Tengo que pushear esto, ¿vale? Si no pucheo esto se me va a quedar muy mal la línea. Vale, está en medio. Vale, ya está. Tranquilo, tranquilo. He sido muy greedy, ¿vale? Pero bueno, ha salido bien. Vale, rápidamente. Así ahora estampamos esto. Toda la oleada con la torre, ¿vale? Darium viene, farmeará lo poco que pueda. Y la oleada luego, cuando yo llegue de base, está justo en el medio, ¿vale? Y perfecto. Vale, dos kills por delante y le sacamos bastante minions. No podía ser mejor, sinceramente. De puta madre. Ok, vamos a pillar esto para tener penetración. Un poco de movilidad. Y sustain. Mira para adelante. Ok. La cosa, no sé qué está pasando ahí abajo. Pero estoy jugando con Sebe, ¿vale? Están ahí echándose mierda los unos a los otros. Con la puta. En fin, con la calma, ¿vale? El Fizz se está fedeando, por cierto, contra Mordekaiser. Lo cual es un... Una putada. Pero bueno. Veis lo que os decía. La oleada justo en el medio, ¿vale? O sea, fijaos. Voy 7000 pasos por delante del enemigo. ¿Cómo lo calculo todo? Si es que soy el matemático, me van a llamar, ¿vale? Que por cierto, aprovechando el vídeo de ayer, alguno me dijo. Aparte de lo que ya has dicho, ¿no? Te podemos llamar, para referirnos a mí, maestro. Líder, ¿vale? Me ha dicho alguien. ¿Puede ser sensei? Le he dicho, sí. Sensei y master, ¿vale? Todo eso se puede. Tranquilo, ¿vale? No pasa nada. Vale, perfecto. Todo limpio. Tengo la oleada ahora mismo donde quiero, ¿vale? Ahora mismo, si mi jungla fuese hábil, estaría viniendo aquí y reventaríamos a este tío, ¿vale? Porque estoy un nivel por delante. Tengo muchísimo daño. Y aparte tengo Ignite, ¿vale? Este tío... ¿What? ¡No, coño! Era que ha venido ese minion block, de verdad, tío. Lo podríamos reventar, ¿vale? Porque yo lo que he hecho es jugar la línea de una forma que ahora él tiene que overextendearse, ¿vale? Esto quiere decir que son ganks free. Lo reventamos, lo hacemos polvo, ¿vale? Incluso... Ahí, ¿dónde está? Se está poniendo... Se va para atrás por algo. Cuidado que te está bajando. No vemos a Fizz, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Se ha dado cuenta, ¿eh? ¿Y no explota? Me están vacilando. Vale, ha gastado otra vez el fantasma. Para nada. Lo podemos matar, ¿eh? Vale, tiene guardo algo porque los está viendo venir. Podemos divear, ¿eh? Lo reventamos. Ojito al Fizz. ¿Qué hace este tío? No me extraña que esté freando. ¿Cómo coño juega la gente? Podemos matar a este hombre. Debería... Buah, ahí tiene el veneno. Es que mal lo he hecho. Voy a morir, ¿eh? Diana, ¿puedes venir? No. Nada, estoy muerto. A ver si un básico... ¡Oh! Se quedó un básico. No me lo puedo creer. Aquí Diana debería haber venido conmigo. Por lo contigo. Le voy a decir... Que deje de gankear a Morde, ¿vale? Porque el tío está fedeando y no va a servir de nada, ¿vale? Solo para seguir... Y aquí arriba... Es una línea que debemos shotdanear cuanto antes. O sea... No, shotdane... Eso no, ¿vale? Que no me salga la palabra. Pronúnciala bien. No he gankeado a Morde Kaisen ni una. Eh... Da igual. No me estoy explicando bien. De echéis... Da igual. Eh... Que no... Da igual. Me refería a que no se vaya con él. Que pase de la midlane. Punto final. No tiene más. De todos modos... Ahí arriba evidentemente he muerto yo porque no he calculado bien. No tenía que haberme quedado tan cerca. Aunque me hubiese cogido... Aunque me hubiese cogido... Si hubiese sido fuera del rango de la torre lo habría matado, tío. Pero me he comido un torretazo, creo. Dos. Putada, coño. ¡Pabilao! Me vas a coger mañana. Pero ya habéis visto, ¿vale? Al mínimo fallo que cometes contra Darius te hace papilla el cabrón. A pesar de que le puedas esquivar un par de básicos... Luego si te enchufa los cinco están muertos. Voy poniendo estas setas aquí, ¿vale? Porque Caín ya sabéis que atraviesa el muro para gankear, ¿vale? Entonces... Si viene por aquí se va a comer la seta 100%. Y en el caso de que me gankeé el agua en el focus, ¿vale? Porque lo voy a matar mucho antes que a Darius. Entonces al menos me llevo una kill, ¿sabes? A ver, qué cabrón. La putada de jugar contra gente que está en América, ¿vale? Es que no tienen ping, tío y yo sí. Eso, por ejemplo, lo podía haber esquivado tranquilamente. Pero no puedo reaccionar igual de rápido, ¿sabes? Pero bueno, ahí vamos. De momento solo tenemos tres stacks, ¿vale? Lo que os he dicho, con Darius no podemos abusarle de esa forma como para sacar stacks, ¿vale? Es un poco putada. Pero contra otros top laners es que te inflas. Contra un Nasus, por ejemplo, te salen de línea con 30 cargas, ¿me entiendes? Es un abuso. Tranquilito, ¿eh? Te relajas. ¿Qué pasa hoy que no me salen las palabras? Madre mía, el trade que te acabo de meter, campeón. Te acabo de quitar todas las ganas de vivir. Ok, perfecto. Ya os digo, ¿eh? Podría estar jugando más agresivo, pero es que como lo hagan va a venir Caín. Punto final. Vale, está viniendo... No, no, no. Mierda. Está viniendo Diana o está en esta parte de la jungla, ¿la veis? En el mapa. Entonces, me molaría divearle. Vale, se está pegando con Caín. Lo mató, perfecto. Me molaría divear a este tío, ¿vale? Joder, tío. Es que de verdad va tan mal el PB, qué asco. Vale, se está quedando sin mana. Vale, se la comió. Bueno, eso. Quiero forzar la que va, que... El mordecaiser, ¿a qué juega, tío? La gente que en 13 minutos muere 7 veces, ¿a qué coño juega? Es que no lo entenderé en mi puta vida. Vale, perfecto. No me jodas, tío. Es que es un puto chiste esto, tío. Vamos a pushar otra oleada, ¿vale? Para lo mismo de antes. Si os fijáis ahora mismo en el mapa, la oleada de mi equipo que viene, ¿vale? Fijaos por dónde va. Está cruzando la torre, ¿vale? Mierda. Necesito limpiar esto. Entonces, ahora, como he limpiado esta oleada, ¿veis? Entra del tirón bajo torre. Y eso es farm que se va a llevar la torre y experiencia. Entonces, perfecto. Yo me voy ahora, ¿vale? Vaqueo, compro y vuelvo. Y va a pasar lo mismo. La oleada la voy a tener justo en el medio a placer, ¿vale? Qué cabrón. Vale, este tío no me... No voy a vaquear, ¿vale? Porque este tío me acaba de cancelar. Si me voy ahora, no la voy a tener tan bien como quería. Vale, a ver si botlane pushea. Vale, nada. Nos han matado. Iba a decir, a ver si pushea hará que Pyke está aquí arriba. Creo que se va a quedar, ¿eh? De hecho, me voy a quedar jugando super pushi hasta que tenga flash. Ahora mismo, si está Pyke por aquí y yo no tengo flash, me pilla y me mata. Punto. Punto final. Encima lleva buenas kills, ¿eh? Que en bot están fedeando. Que flipas. Ya ves. Lleva 6 kills, mi fortuna y se kills el Pyke. A ver si está por aquí, lo baiteo. Vale, no está en medio. No, abajo. Vale, pues nada, lo nuestro. Meto el Cegar. Vale, viene esquivada la Q. Perfecto. Ok. A ver, lo bueno de la E de Darius es que cuando te mete cuerpo a cuerpo, tipo, la Q no te la puede dar, ¿vale? Entonces, si sabes moverte bien, le esquivas el daño y le jodes vivo. ¿Cómo puedo fallar esas cosas, tío? Le he hecho básico cool super rápido. 9 kills el Pyke, ¿sabes? Vaya telita, tú. Vaya telita, tío. La putada de ser Teemo, ¿vale? Es que cuando los enemigos se fedean, tío, te bustean como quieren. Y eso es una putada que flipas. Voy a pillar esto. Para tener daños porcentuales, porque si no... Ya estáis viendo que Darius está acumulando un montón de resistencia mágica, ¿vale? Es obvio. A ver, tengo Ignite. Si viene Diana, esto 100% una kill, ¿vale? Tenemos demasiado daño entre los dos. Si ya casi lo puedo matar yo en uno para uno, creo que lo mato si lo hago bien, ¿vale? El problema es ese. Mínimo fallo, te mata él. Digo, espérate que otra vez lo fallo, ¿sabes? Pensabais. La tercera va a la vencida, gente. He fallado dos, pero el tercero para casa se viene. Voy a ir poniendo, ¿vale? Por lo mismo. No vaya a ser que venga Caín o Pyke otra vez, ¿vale? Ahora que está la bot lane tirada, el tío se va a poner a hacer roaming. A ver si me da voy de puta madre de farm, ¿vale? Pero me da una rabia perder esos scripts. Míralo. Es que lo sabía. Y sale por atrás, ¿serás cabrón? Vale, viene esquivado ahí. Si no lo esquivaba estaba muerto, ¿vale? Porque me metía el daño del stun, un par de básicos, R y fuera, ¿vale? Además tiene el ignite. Tenía que esquivarlo con el flash 100%, ¿vale? Aparte de que estaba Darius. Vale, sigue por aquí, ¿eh? Se ha vuelto a meter el invisible. Vale, se ha ido. Ha hecho que se iba. O lo acabo de ver por línea yéndose. Pero bueno. No tengo flash. Me quedo aquí. Punto final. A ver si me echan una mano. Que están pasando un poco de mí. No sé por qué. Teniendo en cuenta que soy la única línea que va ganando. Es lo contigo siempre, ¿vale? Tanquear las líneas que van ganando. Dejaos de mierdas. Y teniendo en cuenta que soy el único que va ganando. No entiendo por qué. Cuidado. Está aquí. No entres. La peña te pingueo. Te lo escribo y entras con dos cojones, tío. Es que eres malísimo. La ve. Qué putos trons de los cojones. ¿Cómo puede jugar la gente tan mal, tío? ¿Puedes leer el puto chat retrasado? Es que encima se ha desconectado. Se va a ir a fecar sus huevos. ¡Que no te tengo miedo, coño! ¡Pone aquí! ¡Vámonos, coño! ¡No, estoy hasta la polla ya! ¿Eh, lo contigo, tío? O sea, le meto la puta señal de E. Además, le pingueo en el seto. En plan, oye, que está aquí. Le escribo, Pike. En plan, le digo el campeón. ¿Y dónde está? Pike. Campeón. Pike. Aquí. Lugar. Aquí. En esta puta línea. Cuidado. Y el tío va a puto melea por Darius como un retrasado. Y encima se desconecta, ¿sabes? Esto es un gilipollas de cuidado. Encima coge el tío y se desconecta. En plan, pues hago Rage Quit. He muerto 10 veces. Me piro de aquí. ¿Cuántas? 9 veces en 18 minutos. Valientes huevos tienes que tener. Para desconectarte después de fedear. Puto desgraciado. En fin. Perdonar el Rage, ¿vale? Pero es que estas cosas a mí me encienden. Si estuviera el tío delante, le piso el cuello, te lo digo. No a la violencia, ¿eh? Eso, obviamente. No a la violencia. Nunca. Vale, está viniendo Diana. Dale ahí. Lo baiteamos. Metemos el Cegar. Voy a ir poniendo setas. Vale, ahora mismo tiene setas en los dos lados. Así que no se va a ir ni de coña. ¡Ay, qué rico! ¿Veis lo que os decía? Si venía Diana, skill 100%. Mira mi vida. Full. Mira la de Diana. Full, ¿vale? Gankead siempre la línea que está ganando. Gankead siempre al tío que está jugando y que está ganando su parte. Que lo está haciendo bien, ¿vale? No perdáis el tiempo con la gente que juega mal. Y mucho menos con ese puto Mordekaiser que es un retrasado de mierda. Vale, están todos abajo, ¿vale? Cuatro abajo. Voy a aprovechar para tirar esto. ¡Qué rabia, chavales! ¡Qué rabia, tú! ¿Me da tiempo de tirar la torre? Le pego bien, eh. La tiro, la tiro. Vale, bien. Han matado a Caín. Algo es. De verdad, espero que ese tío ahora vuelva y se reconecte, ¿vale? Porque como se vaya a FK... La partida no está... O sea, no está dando una paliza, ¿vale? Vamos. Una, dos torres contra tres. Y aparte tienen los dragones y tal. Y están fedeados, ¿vale? Que flipan. La bot lane, o sea, Pyke tiene 12 kills. Pero qué cojones, tío. Pero para nada está perdida. Ni mucho menos, eh. Me voy a hacer una build ahora mismo bastante guapa. Con un montón de daño. Mucho CC. Mucha vida. Ya veréis. Le podemos dar la vuelta a esto. Si viene el Mordecai, se ve claro. Qué rabia, tío. Dos players de mierda. ¡Oh! Si hubiese tenido flash, podría haber tirado por mi Fortune. Pero claro, se ha hecho una doble. Nos está viendo, ¿no? Claro, es que ahora yo estoy intentando ayudar al equipo, ¿vale? Pero es que Darius va a tirarme top si hago esto. Nada, no tengo flash ni el low. No voy a poder pillarla. Qué coña. Mira, esta tía se llama Coven Lissandra. O sea, aquelarre Lissandra, ¿vale? Que vendría a ser el nombre de la skin que subimos en el vídeo de ayer. Buah, tío. No me puedo creer que vayamos a tener... Como ganemos esto con una FK y con Teemo... Yo es que me saco... Al final del vídeo me saco el nabo. O lo pongo ahí en la cámara. Me da igual que me cierren en el canal. Yo lo pongo ahí en planole mis huevos. Qué huevo está ese Chroma, ¿no? De Nami. No sé si lo mato, ¿eh? Le saco un nivel. Pero tiene doble bufo y la R de Fizz. Se revienta. Yo no todo Magid resiste. Quizá debería hacerme un poquito, ¿no? No sé. De momento tengo una build en mente. Que ahora iremos viendo, ¿vale? No la voy a... No la voy a poilear. Quiero que os quedéis aquí hasta el final. Bueno, también le das al último segundo del vídeo y ves la puta build entera, ¿no? Pero el que le haga... El que lo haga... ¡Oh! ¡Que te reviento la puta vida! Ya tira bien. Ven aquí, desgraciado. Ya empieza a hacer pupita, ¿eh? Vale, cuidado que viene el Arius. Buah, y está aquí Fizz también, ¿eh? Tengo que quemar el flash. Es que somos uno menos, tío. Se nota mucho en las teamfights. A ver, si llegamos a late game y hacemos una teamfight 5 para 4, pero hay setas mías, le damos... La podemos ganar, ¿vale? Pero si no... La cosa va a ser imposible, tío. Me voy a hacer ahora esto, ¿vale? Como veis tenemos dos ítems de AP que además de AP dan vida y penetración, ¿vale? O daño porcentual y penetración. Ahora vamos a hacer otro ítem de vida y AP que además da slow, ¿vale? Y viene de puta madre. Tengo que tener cuidado, no me vaya a estar aquí esperando el desgraciado. Vale, no hay nadie. Nada, no lo pillas ni de broma. O sí, espérate. Aquí hay alguien, fuera, para atrás. No sé quién era, ¿vale? Lo he visto con el rabillo del ojo, pero da igual. No me la juego. No me quites esto, desgraciada. Está Sebe poniendo que le está trolleando a Nami, ¿eh? No lo sé. No he visto nada, ¿vale? Pero bueno, si lo dice Sebe, será verdad. Vamos a ver. Gente, me doy la vuelta porque veo que hay alguien ahí y coge la tía y se va a hacer un facecheck al seto. ¿Qué cojones tiene la peña en la cabeza, tío? A ver si puedo sorprender a alguien aquí. Buah, ya está. También ni de coña, ¿eh? Bueno, lo voy a intentar. ¡No! Me va a ver. Vale, viene esquivado. Es que en verdad lo reventamos. Mira eso, el daño. Buah, esta también hace un daño que flipa. Ojo, ¿eh? Va a ser tan los pies, se la come. Perfecto. Vale, bien, 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 bien. Vale, cuidado que viene Caín. Bueno, bien, bien, bien. Les vamos metiendo caña. Mira, alguien me ha dado por ahí. Alguien ha pisado una seta. Me encanta cuando... Esa es otra, ¿vale? Una cosa súper guapa de Teemo con esta... No. No tenía yo guard, ¿vale? Pero ese facecheck ha sido muy tonto. La gente en el late game, una de carry. Si se come una seta, ¿vale? Le quitas mitad de vida. Eso quiere decir que te vas a llevar 100%. ¿Dónde vas? ¿Espabilado? Venga, bien hecho, crack. Se muere, ¿eh? Se muere, se muere, se muere, se muere. Eh, se come... O sea, se come una seta y ya te van a dar una carga de Dark Harvest, ¿vale? Es maravilloso. Es la polla. ¿Qué te pasa? Que yo también pego. Que yo también pego, pabilado. Que voy fedeado, ¿sabes? Tengo un huevo de farm y tengo 5 kills. Y 5 asistencias. Ya me dirás... Mira, me dice la otra. ¡Guau! En plan, ¿qué coño acaba de pasar? Pues acaba de pasar la puta estrella del gaming. Eso es lo que acaba de pasar. ¡Ujo! Y el puto Mordekaiser todavía feca, ¿sabes? ¡Ah, de verdad! Asco de peña, tío. Me mola porque... Yo he... Eh... Situaciones, ¿vale? En las que entiendo que alguien se vaya a feca. Por ejemplo. Tiene lagazos de mil de ping. O cosas así que dices. Es que... ¿Sabes? O le empieza a flamear todo el mundo. En plan, muy vasto, ¿sabes? Hay veces que la gente se pone a decirte que pilles cáncer, hijo de puta. Esas cosas. Y tú dices que lo ten por el culo. Me piro aquí. Y lo entiendo. Incluso lo defiendo, ¿vale? Porque ahí el fallo está en que esa gente todavía tenga cuentas disponibles, ¿vale? Ya sabéis que el sistema de baneo de rayos y tal deja muchísimo que desear. Este juego es la polla. Mi juego preferido, todo lo que queráis. Pero esta compañía, a pesar de que el... Estoy muy agradecido y demás. Hay cosas que hay que criticarle, ¿no? Esa es una de ellas. Pero eso. Coger con tus santos cojones. Fedear como cabrón en tu línea. Te vas abajo y fedeas abajo. Te vas arriba y fedeas arriba. Y coges y dices, me piro. Quedoten por el culo. Bravo. Bravo tu huevos tonelos. Helo contigo siempre. El PBE debería estar de alguna forma... ...vinculado para que cuando te banean aquí... ...o te reportan aquí... ...te saliese en la cuenta principal que tienes. Porque no hay derecho, tío. A las cosas que hace la gente aquí. Que bueno, esto que acaba de hacer el Mordekaiser... ...me lo han hecho a mí en Rankeds y en partidas en la cuenta principal... ...un chorrón de veces, ¿vale? No es que lo hagan aquí... ...solo. Pero no, no, no. Esto no... Como voy a contar, ¿no? Vale, tengo de sobra y me sobran 500 pavetes. No me sobra más. Me sobra más porque me acabo ahí... ...digo, ¿por qué me sobra más? Y veo aquí a la derecha que acabo de matar al Pyke con una seta. ¡De puta madre, tío! Es que claro, digo, me sobran 500 y de repente veo que me sobran 1000. Y digo, ¿qué ha pasado? Miro al lado... Pyke ha matado a Timo, maravilloso. Lo he matado y aparte la seta me ha dado un stack de Dark Harvest, ¿vale? La polla. Es que mola porque puedes sacar un montón de Dark Harvest abusando en línea. Mala partida porque hemos tenido un matcha que no puedes abusarle tanto, entre comillas... ...y que aparte estoy en el PBE y no puedo jugar igual de mí, ¿vale? Pero es que aparte... ...las setas son una troleada, tío. La seta es setas que te comes, Dark Harvest para mí. Y eso es maravilloso. Vale, estamos aguantando bastante bien para ser uno menos, ¿eh? Hay que decirlo. Mierda. Ayúdanme, ayúdanme. Ah, no. Ah, qué pena. Podemos sacar aquí... ...en medio, ¿eh? Podemos sacar incluso dos torres. Ojito, ¿eh? Y tanto que la sacamos. Espera, tengo al final que vamos a ganar la partida con cuatro personas. Con los huevos que tenemos, señor. No me jodas, me he comido el pescado, tío. Con los huevos que he cagado. Estoy muerto. Mira a este cabrón. Ah, qué mala, tío. Qué mala. Pero bueno, es lo que hay. Me han quitado el Ángel Guardián. Algo es. Ah, no, no se la han quitado. Está ahí el cabrón. Me muere. Por cierto, es real. Con el Dark Harvest también pega que flipas, ¿eh? Lo matan. No me lo creo. ¡No me lo creo! Cabrón. Es que mirad. A ver, si se ve que dice que está trolleando a Nami, lo entiendo, ¿vale? Pero es que se ve ha muerto diez veces. Supongo que se le está trolleando. No es mal. Y la otra trece, tío. Y el Mordekaiser nueve y porque se ha ido a FK. Si no se llega a ir a FK, el tío ya habría muerto veinte veces. Es que en verdad es mejor que se haya ido a FK, ¿vale? Porque si no se llega a ir a FK, estaría el enemigo mucho más fuerte de lo que está ahora mismo, ¿sabes? Entonces, que quede contiga. Casi quede mejor, ¿no? No me acerco ni de coña, ¿eh? Vamos a poner setas y ya está. Aunque creo que me tienen más miedo ellos a mí que yo a ellos. Vamos a comprobarlo. ¡Eh! Y se piran en plan, no quiero saber nada, Timo. Es que el Timo, ahí donde lo ves, esto tiene mucho peligro. Me viene un Timo borracho, que los Timos borrachos son los peores porque no respetan nada, ¿vale? No tienen conocimiento de causa y te lian unas que flipas. Vale, voy a ir con Seve, ¿vale? A ver si viene alguien a matarlo y aparezco yo de la nada. Y se la liamos. ¡Jofarme ahí, hijo! ¡Jofarme ahí! La skin esa del pijama, ¿sabes? Vale, vale. ¡Vaitealo, vaiteamelo! Ahí estamos. Ha gastado la E. Venga, dale caña. ¡Ah! ¡No lo trampa! ¡No lo trampa! ¡No lo cegamos! Cegad siempre cuando tenéis que cegar, ¿vale? No me jodas que te vas a escapar, desgraciado. Me cago en... Vale, hay mucha gente que tira la culo primero. Me cago en la hostia, tío. Estoy muerto. Necesito el Zonias, ¿eh? Para esquivar el pescado de este hombre. ¡Qué putada, loco! Es lo que hay. Es que son más. Es uno más. No tiene más. Estamos todos ratos en ventaja. Lo cual. El otro día dije que gilipolle en la Q de Miss Kord con el daño que hace. Y me dice uno en los comentarios. Es que no sabes lo que hacen las habilidades. Porque si rebota te hace mucho daño. Y dicen en plan... Sí, sí. Sé lo que hace la habilidad. Lo que estoy diciendo es que es una gilipollez. Como tú, que eres gilipollez. Que no te enteras. Estás apoyardado. Ahí te lo digo. ¡Hombre, ya! Buenísima. Lo que pega a Diana, ¿eh? Pues ya, ya. Como el Darth Harvest. Es que los asesinos... En verdad todo va a ser asesino, tío. Con este Darth Harvest. Si lo mantienen. Que ya os digo que lo quitarán. ¡Está rica! ¡Está rica las hostias! Bueno, ese 10 respeta que viene. Se vencía. Se ha un montón de problemas, ¿eh? Tantos años de amistad y ahora me... Me tratan de esa forma. Pero bueno. Vale. Vamos a ir poniendo setas, ¿vale? Por si alguien quiere flanquearme. Le metemos la seta. El daño. El slow. Mirad la build que tengo. Es que tengo 3000 de vida, ¿vale? Y además un huevo de daño. Tened en cuenta que... Mi intención era hacerme una build de asesino, ¿vale? Con el Darth Harvest. Para hacer puff, puff y muerto. Pero claro. Me estoy haciendo estos ítems que no son... De escalado de AP máximo. Como sería un ramadón, etcétera, etcétera. Pero es que lo necesito, ¿vale? Por la... Por la tipo... Por el tipo de composición que tiene. Necesito esta build. Que de todos modos tiene un huevo de daño. No va a ser tan espectacular. Pero bueno. La cosa es que la necesito. Punto final. Vamos a pegar a Darius para que no pueda meter básicos. A ver, hasta está muerto. Lo bueno que... Eh... Hay un punto. O sea, en el early le ganas. Luego, a partir de nivel 6... Te la puede liar, ¿vale? Pero en el late game lo revientas a Darius. Por una sencilla razón. A máximo nivel la Q dura 2 segundos, 2 segundos y medio de silencio. Lo haces polvo. En ese tiempo lo matas, ¿vale? No te puede meter nada. Teniendo en cuenta que al esquivar de los básicos no te mete los stacks, ¿vale? No te mete el sangrado. Ni el daño verdadero cuando te mete los 5. Porque tiene que volver a empezar, ¿vale? O recuperarse de esa ceguera. Entonces en teamfile le mete una Q y buena suerte. No puede meter la pasiva, ¿vale? Y sin pasiva Darius no es nadie. El Mordekaiser parece que efectivamente ha hecho... Mirad, eso es lo que os iba a decir. Eso es una gilipolle. Punto final. No tiene más. ¡Oh, qué galleta! Vamos a poner una seta debajo. Y otra. Como si te vas para allá. Perfecto. Ahí estamos. ¿Dónde vas, niño? Ven aquí. Hija puta. Tenía la llave. No contaba con ello. ¡Qué pena! Es lo que hay. ¡Uh! Cuidado arriba. La putada de esto es que estoy todo el rato yendo de un lado a otro, ¿sabes? Aquí, allí, aquí, allí. Me voy a volver loco al final. Voy un poco de apoyo, please. Contra los dos. No sé si voy a poder. Tengo zonias. ¡Pum! Vaya galleta, ¿no? Vaya galleta que le acabo de meter con la abejita. Vale. El cair directamente se pira, ¿vale? Normalmente cuando eres un cair asesino y ves un cimo, te frotan las manos. Este no. Este es en plan, yo me tiro de aquí, que este tío me va a reventar el culo. Y bien, ¿qué haces, amigo? Porque sí, te lo voy a reventar. Y no pienso ir con cuidado, ¿eh? Voy a ir ahí a machete. En plan, ¡ay! Me interesaría hacer una pelea por ahí, ¿eh? ¡Uh! Si matamos a este, podríamos ir para medio, ¿eh? Sin Darius en teamfight, la tenemos de nuestra parte total, ¿eh? Creo. Cuidado. Tenemos a Darius solo. Tenemos a Pyke solo. Tenemos que cazarlos, tío. Y el equipo no está respondiendo a eso. Y eso es una mierda. Hay que cazar a alguien y luego nos juntamos y ganamos la partida. Así de sencillo. Ya os lo digo. Vale, está viniendo. Vale, vienen todos. Tampoco hace falta que vinieran todos, ¿no? Pero... Vale, esta no se puede venir. Mira, esta es la seta, ¿vale? O sea, se va a comer una. Ahí estamos. Se mete en el low. ¡Hasta luego, cocodrilo! Ahí lo llevas. Y otra carguita más. Ya empezamos a sacar buenas cargas, ¿eh? Ya os digo. Me habría gustado más otro matchup para sacar más cargas y enseñaros el abuso que puede ser. Pero bueno. Entre mal... Bueno, no es mal matchup. Es buen matchup. Es buen matchup. Pero el tema de Caín y Pyke arriba campeando. Y aparte, por dejarse la FK, pues... Se ha notado, ¿no? Vamos, 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 vamos. Son tres ahora, ¿eh? Son tres. Tenemos que hacer algo aquí. O torres o dragón. Varón, perdón, porque dragón no hay. Bien, 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 bien. Se mató, ¿eh? Puta madre. Solo están estos dos. O sea, aquí sacamos inhibidor. ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Que con uno menos y le estamos dando la vuelta a esto. Lo que pega Diana, tío. ¡Lol! Puto liche, tío. Esta, esta, vámonos. Que empiezan a... Deberíamos hacernos esto rápido. Voy a vaquear yo, de hecho, porque tenemos... Yo defiendo, chavales. Se puede hacer el balón entre ellos, ¿eh? Tienen muchísimo daño. No, 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 no. Tengo que defender. Chavales, si no vaqueo, mirad esto. O sea, esto se carga a las dos torres en un momento. ¿Me entiendes? Venga, bien, bien. Tenía que vaquear sí o sí. Perdíamos la partida. Y Nami no va a defender. Venga, bien, 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 bien. Ahí Diana se revienta el balón. De hecho, voy a pasar y voy a ir por si acaso. Vale, no se lo hacen, ¿no? Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, señor. Pero ¿cómo puede estar tan épica la partida con uno menos y la remontada que les estamos pegando? O sea, estoy completamente seguro que cuando estábamos en el minuto 20 y nos estaban dando la paliza que habéis visto y estabais diciendo ¡Buah, otra partida que la va a perder y tal! Y estaréis ahora diciendo lo que os habéis quedado. ¡Hostia, el carmí es un puto genio! Diana también ha hecho, ¿vale? Pero... Yo soy aquí el alma. El alma del equipo. Y aquí dirigiendo. ¡Chavales, por aquí, por allí! ¡Aquí, arriba! ¡Ve! ¡Pst, tú! ¡Defensa, cambio! Me molaría comprarme el ítem. Vale, bien. Esta tía cada vez que pilla a alguien mal posicionado lo revienta. Se lo voy a escribir, ¿vale? Porque lo estoy viendo que... se van a pelear. ¡Fuck! ¿Dónde está esta mierda, coño? Por aquí. Y vamos a comprar una pócima de estas que me den más AP todavía. ¿Dónde estáis? Aquí. Vale, 600 AP. No está mal. Ya veis, es una build bastante tanky pero que tiene 600 AP. Esto es un huevo, ¿vale? O sea, pillas una de carry básico, Q básico y lo matas. Y con el tal Harvest este más todavía. No tiren la partida, por favor. Vamos a hacer esto y aseguramos. Ya está, no tiene más. Hay que recordar que somos uno menos, ¿vale? Tenemos un balón, tenemos esto gratis porque vamos a riecar. Vamos a hacer esto y ya está. Y sin mordecai, tenés ojito. Vale. ¿Tonias? ¡Loquete! ¡Que te la vi venir! Te vengo preparado para ti. Vale, perfecto. Casi se carga la nave. Vale, genial. Vale, de puta madre. Acabamos de ganar, ¿eh? Porque somos cuatro contra tres, ¿eh? Acabamos de ganar automáticamente. No me lo puedo creer, tío. No me lo puto creo la remontada que les hemos pegado, tú. Buah, increíble. Increíble. O sea, de puta madre. No me lo creo, tío. Vale, vámonos que se han baqueado a ver real y villana para defender. En verdad no hacía falta porque tenemos sin inimidor todavía, ¿vale? Pero me baqueo yo, pillo esto para refrescarlo y vamos a cambiarnos el trinket. Sinceramente creo que ahí habíamos ganado la partida pero se han baqueado. Éramos tres para cuatro, ¿sabes? Eso era nuestro cien por cien. O sea, todavía los minions, aunque estuvieran en base, tenían que tirar inhibidor y luego acercarse a torre. No tendrían todavía super minions, ¿vale? La torre los mata, no te daba tiempo a llegar y ganábamos. Pero bueno, igualmente creo que estamos en un punto que incluso ellos siendo cinco, vamos a poner una seta y que se pusiera esto solo, ¿vale? Tengo que juntarme, no puedo perder tiempo aquí abajo. Vamos rápido que se lía. Vale, ahora tengo un poco de resistencia mágica, tengo mucha vida, tengo resistencia física, tengo zonias, tengo la pasiva esta del Banshee, ¿vale? para esquivar una habilidad, así que genial. ¡Loco! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Se lo acaba de hacer increíble. ¡Ambarracho! Mira aquí, mira, mira, mira. Le he quitado... Mira, mira, ¿veis lo que os he dicho? O sea, se ha comido al 100% una seta y me ha dado dark harvest porque le he quitado... Mira, le he quitado más del 50% de vida. Entonces, cada seta es un dark harvest, tío. Venga, fuera de aquí. GG. No ha ganado, ¿eh? Tiene que ser bien. Buah, de puta madre, loco. No me puedo creer la remontada que acabamos de pegar, gente. 20 cargas, podría haber sido mejor en ese aspecto, pero con la partida que hemos tenido, mucho es, ¿eh? Ven aquí, niño. ¡Oh, baby! Una setidad en los pies. Mira, se la comieron los niños. Bueno, bien. 12 kills, 11 asistencia. No está mal. Y hemos muerto muy poco para ser uno menos y ser un puto timo. ¡Wow! En fin, espero que os haya gustado la partida, ¿vale? Dejad vuest like. Nos vemos mañana en otro episodio espectacular. Un saludo y chao, chao.